¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Bueno, ya hace tiempo le eché un vistazo a Patria Libre. Hay videos ya en el canal donde explico cómo se juega, qué cambios ha tenido en la segunda versión de Kickstarter y también un unboxing mostrándoles pues ya lo que trae la versión definitiva del juego. Para esta reseña, para no repetirme, voy a asumir que ustedes ya vieron esos videos. De todas formas, les voy a dar una pequeñísima explicación de qué va el juego, pero voy a centrarme más que nada en mis pensamientos finales del juego, lo que veo, lo que pienso, lo que me gustó de esta versión final y también algunas cosas que si estás interesado en el juego, a lo mejor te pueden hacer detenerte de conseguir. Como ya saben, esta versión de Patria Libre llegó gracias a Malinche Games, así que tomen eso en consideración, pero de todas formas voy a darles mis opiniones sinceras del juego. Así que sin más, vámonos a la reseña definitiva de Patria Libre. Patria Libre es un juego de control de áreas y gestión de acciones en el cual una persona va a tomar el rol de los españoles y otra de los mexicanos y vamos a estar combatiendo y tratando de conquistar ciertas zonas para poder lograr la independencia de México o impedirla. En un juego de dos jugadores, cada quien toma uno de sus roles. En un juego de cuatro jugadores, es de dos contra dos. Y en un juego de tres, hay algunas variantes que hay que considerar. Prácticamente lo que vamos a estar haciendo es estar jugando órdenes para tratar de manejar nuestras tropas y lograr conseguir una de las opciones de victoria del juego. Podemos ganar si le sacamos 10 puntos de victoria al oponente, podemos ganar si llegamos a 30 puntos, podemos ganar también si controlamos las zonas específicas que pertenecen al otro bando y también si sacaban las cartas y llega el final del juego, vamos a ganar quien tenga más puntos de victoria. Esa es la visión general del juego, vámonos con algunas cositas que a lo mejor quieren considerar y que puede que para algunos de ustedes, pues resulte negativo. La primera es que no es un jueguito ligero, no es un juego que vas a poder sacar a la mesa fácil ni explicar rápido. El nivel de reglas sí es un escaloncito más arriba de lo que normalmente estamos acostumbrados en juegos mexicanos. Y también este nivel de reglas se traduce en varias excepciones, hay muchos pasitos que hay que considerar y varias reglas que tienes que seguir paso a paso. Así que si no quieres un juego que tenga esta cantidad de reglas, este compromiso a aprenderlo, pues sí, yo creo que hay que pasar de este juego. Es un juego que si ya hay jugadores que conocen bien el jueguito, meter a nuevos jugadores puede ser un tanto problemático. Sí puede sentirse fea la diferencia de experiencia que tienes en este juego y es algo que puede o no para ti afectar la rejugabilidad del mismo. Si vas a estarlo jugando con el mismo grupo de personas, creo que va a funcionar muy bien. Sin embargo, si vas a estarlo llevando a noches de juegos con diferentes personas, puede que tus experiencias vayan a variar bastante. Y seguimos con esta parte de las reglas porque se va desembocando en muchas cositas. Otra cosa que tiene el juego es que las fases de mantenimiento son un tanto largas y tediosas, al menos en lo que entiendes cómo funciona todo. Estas fases de mantenimiento, en lo que cobras suministros, en los que ves qué pasa cuando hay dominio y demás, pueden afectar un poco el pacing, el ritmo del juego. El manual, la verdad, sí me deja de ver un poquito. Me hubiera gustado muchísimos más ejemplos. Lo dije en los videos pasados. Creo que está muy cargado de texto. Y a pesar de que es claro y si lo lees a detalle puedes entender lo que pasa, creo que hubiera sido muchísimo más fácil de aprender el juego y muchísimo más placentera la experiencia si hubiera habido ejemplos gráficos que te fueran ayudando a entender lo que el texto decía. Si este es un juego que piensas conseguir, sí vas a tener que darte una buena sentadita para leer el manual con cuidado y entender lo que va pasando. Te recomiendo que tengas los componentes a un lado para que vayas viendo más o menos cómo interactúan las cosas y el texto te haga muchísimo más sentido. Y ya el último pero que quiero dejar aquí en la mesa es que en este juego, a pesar de que es área control y hay combate, ese combate no es muy explosivo. Es un combate muy determinístico en el cual simplemente se van a comparar las fuerzas y tu unidad pues baja de nivel o es capturada. Una vez que se inicia el combate, sabes inmediatamente qué resultado va a tener. Y yo sé que a muchos de ustedes, pues puede que no los convenza. Sin embargo, si eres un poquito más fan del lado euro, creo que esta parte te puede parecer más interesante. Y dicho eso, esas son las cosas negativas que tengo que decir del juego. Vamos a hablar de todo lo positivo de Patria Libre. Y lo primero que quiero resaltar de este juego es lo que yo más disfruté y es la gestión de acciones. La verdad, al estar jugando tu orden, pensar en qué orden valga la redundancia lo vas a estar haciendo, cuándo recuperarlas, cuándo aceptar ese sacrificio de, bueno, creo que es más prudente recuperar las órdenes o perder un turno para acomodarlo, para poder yo hacer lo que quiero. Esa partecita me gustó muchísimo. Si lo combinas con las cartas y el hecho de que te hacen decidir qué orden sacrificar para poder realizar la acción. Y también tienes que estar cuidando dónde tienes tus tropas, cuánto poder tienes para saber cuántas acciones puedes jugar en ciertas zonas. La verdad es que se me hace una chulada de mecanismo. Lo disfruté muchísimo. Y es de las cosas que más resalto y aprecio de Patria Libre. Y precisamente estas cartas es lo que le da vida al juego. Como ya lo mencioné en los otros videos, la rejugabilidad, los combitos y la exploración de oportunidades están en las cartas. Me gusta que el flujo de cartas sea muchísimo más rápido que las otras versiones que llegué a probar. En este momento, si ves una carta, sabes que tienes pocos turnos para conseguirla. De lo contrario, ya se fue. Pero cuando las consigues y puedes ir armando tus combos, cuando una carta que tuviste previamente te permite conseguir nuevas cartas y estas cartas todavía tienen muchísimo más sinergia con lo que ya tienes y al mismo tiempo puedes seguir creciendo en la popularidad para hacer más acciones con una sola compra, la verdad es que ahí es cuando empiezas a apreciar toda la chulada de los combitos y demás. Nunca va a haber nada tan explosivo, pero sí puedes hacer unas cadenas muy, muy interesantes. Y a pesar de todo esto que estoy diciendo, los turnos en Patria Libre son muy rápidos. Juegas tu orden, haces lo que te toca, tienes uno o dos bonos y listo. La dinámica del juego es muy ágil, en especial una vez que todo el mundo entiende cómo funciona cada una de las acciones. Es por eso que esos turnitos donde hay que darle mantenimiento y hay que poner pausa y pagar algunas cosas, se siente que atlenta bastante el juego. Como dije, el combate para mí me gusta mucho. Soy más de combate determinístico, de saber exactamente cómo van a afectar las peleas y poder planear a razón de eso. Y es un combate muy sencillo, la verdad es que no vas a tener que aprenderte otras reglas de cómo van a funcionar las peleas como en otros juegos. Aquí simplemente llegas, bajas de nivel o capturas. Así de sencillo. Otra de las cosas que me parece bastante interesante es que el juego para mí funcionaba de dos, no lo disfruto tanto. De cuatro jugadores, esa parte de estar en equipo todavía sigue sin gustarme. Pero la verdad es que me he vuelto muy fan de la versión de tres jugadores. Tanto de la versión que viene en el juego donde hay alguien que está dando puntos y tiene que estar mediando cuántos puntos da, quién se los da, para tratar de mantenerse en un equilibrio y ganar en conjunto. O timar a todos y ganar por su propio lado. Como la versión que viene en Kickstarter de usar a Napoleón, que la verdad tiene otras interacciones también interesantes y lo hace un tanto más competitivo entre los jugadores. Pero fuera de eso, si tú disfrutas estar dos contra dos en los juegos de mesa, este jueguito se tiene cubierto. La segunda cosa que más disfruto del juego, además de la gestión de acciones, es la parte del péndulo. La manera en que vas a gestionar qué recompensas o qué penalizaciones vas a recibir, me parece una chuladita. Hay que saber en qué momento aceptar las consecuencias, ver en cuál de los tracks bajas, para después poder empezar a subir y conseguir más y más recompensas. Esa gestión de recompensa penalización que haces durante cada una de las acciones me parece increíble y la verdad se disfruta mucho. Me alegra bastante que el sistema de péndulo que hizo Saúl evite que puedas quedarte en un loop de recompensas y la verdad es que hace que todavía el ganar y perder reputación se sienta más importante. Ya las últimas dos cosas que quiero resaltar del juego es la toma de decisiones. La verdad me parece muy muy buena. Cada turno que tienes tiene consecuencias. ¿A dónde te mueves? ¿Vas a perseguir los puntos de victoria que te dan las cartas de puntuación de ERA? ¿Qué carta vas a utilizar? ¿Cuál vas a comprar? ¿Qué orden vas a sacrificar? ¿Qué recompensa quieres obtener? ¿Cómo la vas a enlazar con tus demás acciones? ¿Qué penalización puedes darte el lujo de tener? Toda esa toma de decisiones con el solo hecho de poner un disquito en el tablero me parece una chulada y yo lo disfruto bastante. Y la otra cosa que también me gusta mucho son los diferentes caminos a la victoria. Si ves que alguien ya te está pegando mucho en los puntos de victoria puedes nada más tratar de mantener tu distancia para que no te saque 10 e intentar irte por conquista tumbarle los terrenos de su facción para que no pueda ganar o aguantar lo suficiente para que se acaben las cartas y tratar de darle algún empujoncito final a tus puntos al final del juego o de plano acelerarte para sacarle los 10 puntos de ventaja. La verdad hay muchas cosas que tienes que estar cuidando y eso me gusta porque si una estrategia falla no quiere decir que se acabó todo el juego sino que todavía tienes oportunidad más adelante. Y esas son las cosas buenas que quería resaltar que yo más disfruté de Patria Libre pero todavía quiero hablarles de un par de cositas más que viene siendo el solitario y cómo maneja y cómo se aproxima a la temática del juego. Y hablando del solitario tengo que decir que me gusta más en esta versión final del juego sin embargo no puedo decir que me encanta tampoco. Creo que el solitario tiene un tanto más de reglas de las que me gustaría para poder disfrutarlo al máximo y decir que está en mi punto dulce. Yo soy más de simplemente voltear una carta y hacer lo que dice y se acabó. En este caso todavía hay muchas excepciones que tienes que considerar para ver cómo va a tomar la decisión la inteligencia artificial. Desde luego está más llevada de la mano que en la interacción pasada que yo probé haciéndolo muchísimo más sencillo de ejecutar pero de todas formas si necesitas una o dos pasaditas por el manual para saber exactamente qué debes de ver y en qué momento debes de prestarle atención. Hay algunos otros juegos donde su solitario te ayuda a entender mejor las reglas aquí es al revés este solitario creo que debes de tomarlo una vez que ya sepas bien cómo jugar el juego. Muchas de las cosas que te va a hablar el manual te van a hacer muchísimo más sentido la iconografía va a ser más rápida de que la identifiques y también te va a hacer muchísimo más sentido la explicación de que las cartas que vas revelando te van a ir ayudando a medio prever o a planear para lo que la inteligencia artificial pueda hacer ya que algunas veces las cartas que ya revelaste van a tener influencia en las decisiones del futuro. No es un sistema complejo nada más es ir checando símbolos corroborando que se puedan hacer las acciones y si se puede hacer las acciones checar algunas preferencias y utilizar las mismas cartas para decidir si se va por esa ruta o no se va por esa ruta la inteligencia artificial. Sin embargo no es tan rápido como me hubiera gustado no es un mal solitario sin duda alguna si te gusta Patria Libre vas a disfrutar esta versión pero sí es uno que vas a tener que sentarte de nuevo a leer el manual y entender bien cómo funcionan las interacciones para que lo puedas ejecutar de una manera pues que tu turno sea lo que dure y no el turno de la inteligencia artificial. Y ya hablando de la temática si eres como yo que no te gustan los juegos históricos no te tienes que preocupar por esa parte si todo lo que hablé de mecánicas te llama la atención y sientes que lo vas a disfrutar no tienes por qué saber nada de la historia de México para poder disfrutar el juego. Sin embargo eso no quiere decir que el juego ignore esa parte por completo desde luego no es tan fidedigno como podría ser o sea puedes mandar a Miguel Hidalgo que conquiste España por ejemplo pero los pequeños guiños a la temática cómo se relacionan las cartas cómo los eventos van sucediendo en orden cronológico cómo un personaje puede afectar el que tu líder pueda o no tener acceso a algún evento esos pequeños guiños para quienes disfrutan la historia de México creo que les va a parecer bastante interesante y van a encontrar muchas interacciones que les van a hacer mucho sentido y van a poder disfrutar la temática de Patria Libre sin ningún problema. Así que me parece un buen equilibrio entre temática y también mecánica. Pero bueno ese fue Patria Libre un jueguito que a mí la verdad me convenció y un juego que mecánicamente a mí me gusta bastante. Así que si ya jugaste Patria Libre comenta aquí abajito qué piensas del juego si te gustó o no si no lo has jugado qué más te gustaría saber sobre el juego y desde luego voy a dejar aquí abajito los videos para que puedas conocer más sobre Patria Libre y puedas tener una decisión completamente informada de si es un juego que quieres en tu ludoteca o no. También dejo los links de Malinche Games para que estés pendiente de lo que está sucediendo con Patria Libre donde lo puedes conseguir y estés pendiente de en qué expos va a estar Saúl también ahí para que puedas probarlo con él si eso es lo que deseas. Si te gustó este video y quieres ver más con él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!